Hoy conoceremos un nuevo concepto. ¿Qué es esto del vendedor cuántico? Pues hablamos con su creador, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 694. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios, ya seamos profesionales, pymes, empresas grandes, bueno, que tenemos una propuesta de valor y queremos llegar y alcanzar a más personas dentro de nuestro nicho de mercado. Ese es el objetivo de este podcast, de ofrecer contenido de calidad de manera diaria, de manera genuina, pero con mucha pasión, que nos encanta muchísimo hacerlo. Ya saben que martes y jueves tenemos invitados especiales, así que el día de hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que se dedican en cuerpo y alma a las ventas, y como decimos en la intro, ¿no es cierto? Las ventas es importante para el negocio. Hoy vamos formulando nuevos conceptos, a veces tenemos prejuicios de que el vendedor es una persona que está ahí, canzona, llamándonos y todo, pues porque hoy el invitado pues nos va a comentar sobre un nuevo concepto, metodología, nos dirá que es el vendedor cuántico. Pero claro, antes de entrar en esta maravillosa entrevista, pues ya saben, invitarles a que visiten dentro de katiaman.com, dentro de la agencia, si necesitan mentorías o la implementación de servicios de diferentes estrategias de marketing digital, pues nada, solo pueden visitarnos dentro de katiaman.com slash contactar. Nos gustará saber sobre sus proyectos y estar a la orden para poder llegar de manera genuina en este apasionante mundo del internet. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con esta entrevista y quiero dar la cordial bienvenida y las gracias a César Alexander. Qué gusto, César. Gracias por estar aquí en el podcast. Muchísimas gracias, Cristina Catia. Muchísimas gracias. La verdad es un placer estar aquí con ti. No, pues el placer es todo nuestro y antes de entrar en materia y saber qué es esto del vendedor cuántico, pues quisiera más bien, mi querido César, que te presentes para todas aquellas personas que de pronto no te conocen. ¿Quién es César Alexander y a qué te dedicas? Perfecto, pues muchísimas gracias. Mira, soy mexicano, tengo el gusto de ser vendedor de toda mi vida, desde que era niño, desde que estaba prácticamente en la placenta, yo creo, y este porque mis padres han sido comerciantes y la vida, bueno, pues me fue llevando por distintos caminos, estuve catorce años en dos autobotéis, principalmente en marcas japonesas, Toyota, Mazda, fueron las principales marcas en las que yo me desenvolví y en las que me desarrollé como profesional, ¿no? Ocupando distintos cargos, desde vendedor, coordinador, gerente de ventas, y en Toyota tuve el placer y el honor de ser también trainer y coach de ventas, ahí fue donde empezó todo este romance de vincular las ventas con el capital humano, con el desarrollo de habilidades y talentos. Hace siete años, vamos para ocho ya, se decide, y digo se decide, porque al final del día, pues tienes que estar en conciencia, tu cerebro, tu corazón, con muchas cosas, y decidimos abrir CNF Coaching Forward. Esta es mi firma, desde hace siete años nos dedicamos a la mejora continua de liderazgo y ventas, y el año pasado, dos mil veinte, a todo mundo nos transformó esta situación llamada pandemia, ¿no? Y hay quienes decidieron mejor cerrar sus empresas, hay quienes decidieron dedicarse a otra cosa, y yo lo que dije, bueno, a ver, aquí hay que ser concurrente, si al cliente se le dice, oye, pues tienes que pensar diferente, piensa fuera de la caja, atrévete a hacer cosas, rompe tus paradigmas, tienes que ser congruente como consultor, como coach. Entonces, decido ponerme en contacto con un peruano, en este caso es Daniel Blas, de contacto, le digo, ¿cómo estás Daniel? Qué gusto, siempre nos habíamos estado apoyando en LinkedIn con estas comunicaciones, y de pronto platiquemos, y después invitamos a Daniel y de esa plática que empezamos a hacer, les dije, oigan, yo siempre he tenido un sueño de que podamos certificar vendedores acá en México, ¿no? De que haya un organismo que certifique vendedores, que certifique gentes. Bueno, también yo, y así salió, y hoy somos la Asociación Internacional de Ventas, de la cual, pues ahora, tú, mi estimada Katia, pues eres una embajadora muy top, muy profesional, que vienes a enriquecernos, y dentro de todo esto de la Asociación Internacional de Ventas, Julio Gutiérrez, que es uno de los socios fundadores de Panamá, pues habla mucho de la polinización cruzada, de todos estos conocimientos que nos vamos involucrando, hoy más de 38 profesionales de venta, pues esto acelera también el aprendizaje y nos permite empezar a detonar nuevos conceptos, ¿no? Y aunque yo ya venía afinando algunas cosas, realmente la pandemia se vuelve el template o el escenario ideal para lanzar Vendedor Cuántico. Mira, Gracias, mi querido César, por esa introducción. De hecho, qué interesante es ver cómo, y vean aquí, todos los que nos están escuchando, que nosotros siempre traemos invitados de alta calidad, todo ese bagaje de experiencia y conocimiento en el área de ventas, y cómo aquellas alianzas estratégicas pueden ir formando y, digamos que creando nuevas cosas, ¿no? Y a propósito de la pandemia, pues has lanzado esta asociación internacional que ya nos irás un poco comentando, pero, y entiendo que parte de ello, lo que tú acabas de decir, es este enfoque del Vendedor Cuántico. ¿Vendedor Cuántico qué es? ¿Es un concepto? ¿Es una metodología? ¿Es una nueva forma? ¿Es un nuevo paradigma? ¿Qué es? Mira, efectivamente es romper paradigmas. ¿Cuál es el común denominador cuando hablamos de un vendedor? Una persona que probablemente llegó por alguna u otra razón al mundo de las ventas y se fue medianamente desarrollando, pero dejó olvidado lo más importante, que es el ser. Dentro de la presión diaria, dentro de las actividades, actividades diarias de un vendedor, se deja al último en la capacitación personal. Lo cual es. No le damos importe. ¿Mande perdón? Lo cual es un error. Claro, porque te empiezas a entrenar y te empiezas a desarrollar inhabilidades de cómo convencer al de allá afuera, pero ¿y estás convencido desde adentro? ¿Conoces realmente tu pasión? ¿Realmente sabes cuál es tu razón de ser? Entonces, el vendedor cuántico lleva varias metodologías, entre ellas la del Ikigai, la del Kaizen. Yo soy consultor Kaizen certificado. Luego nos contarás un poquito qué tiene que ver, entiendo que es, digamos, un concepto, igual una manera de ver el mundo de esta metodología Kaizen, pero que entiendo que esto, el tema de que un vendedor vuelva primero a sus raíces, a su esencia, tiene que ver muchísimo con el enfoque del vendedor cuántico y con estas nuevas, digamos, estos liderazgos a través del Kaizen. Cuéntanos un poquito qué es esto del Kaizen. Claro, Kaizen es una filosofía oriental que se utiliza mucho en lo que tiene que ver con la producción. De hecho, las marcas japonesas utilizan mejora continua. Eso significa Kaizen. Estos círculos de mejora continua están orientados principalmente a los procesos de producción. El detalle es que ese concepto de mejora continua no nada más lo tienes que realizar a nivel producción. Tú eres tu mejor producción. Tú eres la mejor pieza a la cual puedes ir perfeccionando como ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Te puedes desarrollar mucho para poder interpretar el lenguaje corporal de tu cliente, para poder identificar los satisfactores de tu cliente, pero tú no te conoces como vendedor. Y una de las razones que surge dentro de este concepto de vendedor cuántico, pues es, oye, hay que reempoderar a ese vendedor. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la pandemia ahorita? Pues todos empezaron a dudar si eran o no eran buenos vendedores, los grandes vendedores, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvieron esas herramientas de valor para saber cómo aplicar esa residencia, cómo poderse conectar otra vez con ellos, cómo trabajar incluso el estrés, porque te voy a decir una cosa, el estrés provoca condiciones de salud nada favorables y que en muchas ocasiones como vendedores siempre estamos corriendo de aquí para allá, de aquí para allá y viviendo en estrés y lo que estamos provocando realmente es enfermar nuestro cuerpo. Por eso los cierres de mes son fatídicos y es donde más se incrementa incluso hasta los infartos dentro del equipo comercial, porque no sabes cómo darle paz a tu cuerpo y a tu mente. Así es. Y sobre todo, bueno, tú has mencionado justamente que grandes vendedores ahora sentía que no son tan buenos, porque claro, la pandemia hizo que las condiciones de cómo se relacionan las personas sean completamente diferentes y el enfoque que tú bien mencionas de resiliencia también sería un mecanismo para adaptarte de manera fácil a los cambios y que puedas cumplir. Ahora, el concepto, digamos que vendedor cuántico, de lo que pude revisar en tus notas, no es un término nuevo, ¿no es cierto? Es un término que viene, como que mencionan, más de 20 años y que introdujo Bobby D. Porter y Mike Hernández, estoy pronunciando bien. Siendo que no es nuevo este concepto, ¿por qué no se lo ha difundido? Hay muchas personas que tú dices, bueno, vendedor cuántico, ¿qué será? Y sobre todo, ¿por qué el término de cuántico? Mira, existe lo que es la física y la mecánica cuántica. De hecho, hoy encuentras grandes autores hablando de todo este concepto. Y ahí te va a otro detalle. Tampoco es tan nuevo este concepto de la cuestión cuántica. Porque, por ejemplo, los grandes cabalistas ya hablaban justo de transformar y comportarte como la luz. Tiene que ver también con cuestiones esotéricas, espirituales, vincular. O sea, es conectar la ciencia y lo espiritual a este personaje o a este individuo, a este ser humano que conozca que sus pensamientos siempre van a poder provocar y construir una realidad. Eso siempre hablamos. Entonces, sí, Bobby DePorter hace 20 años empezó a hablar con Business Quantum o negocios cuánticos donde tenías que estar provocando esa interacción con tu cliente. Ahorita tenemos a Joe Dispenza, que es toda una autoridad en este concepto también de la cuestión cuántica, de cómo el poder de tu mente puede transformar tu realidad. Y eso incluso lo veíamos hasta en Star Wars, ¿no? En el episodio número uno. Este, hay una frase de un maestro Jedi que dice, tu enfoque determina tu realidad, ¿no? Entonces, si nos vamos viendo e involucrando hacia todas estas filosofías orientales, estamos considerando que realmente hay mucha sabiduría ahí para poder transformar tu día a día, ¿no? Si marcas tan importantes como Toyota, como Canon, como muchas utilizan la metodología y filosofía del Kaisen, que es milenaria, ¿por qué no el vendedor también puede utilizar eso a su favor? Así es. Y que le permita evolucionar. Porque, ¿qué es lo que pasa normalmente? ¿Cuál es el concepto que se tiene normalmente de un vendedor? Alguien que se aprovecha, alguien que puede incluso hasta mentir para lograr un objetivo. Entonces, vendedor cuántico también tiene que ver con esa cuestión de que no necesitas engañar al cliente para vender. Si tú estás trabajando en tus centros, si tú estás convencido, orgulloso, sabes darle paz, sabes darle centro, sabes identificar incluso cuáles son las cosas que no aportan valor en tus actividades comerciales. Y empiezas a hacer esa depuración de procesos, empiezas a hacer esa depuración de pensamientos no funcionales. Y además, orientas tu enfoque al resultado, que es construir relaciones más que dar un bien, o hacer un intercambio, una transacción financiera. Entonces, empiezas a caminar en otra frecuencia. Y por eso viene la cuestión cuántica. Porque al final del día, tu energía empiezas a emanar a través de un pensamiento creativo, funcional, y sobre todo amigable, pues empieza a generar y empieza a gestar relaciones con todas estas personas. Así, vamos a decirlo, incluso la Asociación Internacional de Ventas de la Cuarta Venta, yo soy presidente, pues al final del día también fue un pensamiento cuántico en algún momento. Pensé en querer hacer cosas grandes con otros grandes y de manera internacional. Y esa vibración y ese enfoque provocó que lograra vender la idea a los primeros socios de que podíamos hacer algo grande. Y bueno, pues hoy el resultado es que somos más de 38 profesionales de las ventas, dictando y siendo la autoridad mundial en términos de ventas. Es interesante estos conceptos, estas visiones. Es, digamos, y es enriquecedor pensar que deberíamos cambiar aquellos prejuicios antiguos del vendedor queriendo justamente vender por vender, sino que en crear estas relaciones que tú bien mencionas a largo plazo y pensando en las necesidades del cliente, donde tú, claro, también estés, digamos, que acuerdo y conforme y sepas que el producto, el servicio que le vas a ofrecer, le va a ser de aporte al cliente, si no más no ofrecerlo, ¿no? Ahora, esta visión de esta asociación, y háblanos un poquito sobre la asociación, que ya hay varias personas. Si alguien quiere, de pronto ya tiene su experiencia en ventas, pero quiere certificarse o quiere ser un vendedor cuántico, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo le va a llevar? ¿Qué requisitos tiene que cumplir en forma general? Y, bueno, sobre todo... Mira, para la asociación, en la asociación tenemos distintos niveles de membresías. A través de estas membresías podemos nosotros compartir un nivel de conocimiento y que participes también en otros programas que se comercializan. Estamos llegando también a las empresas, que nada más es afiliar de personas, sino también somos consultores. Todos los que estamos involucrados también ayudamos a pymes, micros y grandes empresas, ¿no? Entonces, la asociación tiene cabida para muchas personas. En el caso de Vendedor Cuántico, Vendedor Cuántico es un programa que ahorita ya se abrió y ya está corriendo. Vendrá una segunda etapa de apertura. Es un programa de dos meses en el cual trabajamos tres horas por semana con tareas muy puntuales, con cosas pues tan sencillas que podrían ser como una bitácora o un diario de acciones específicas y enfoque de pensamiento. Fíjate cómo desde ahí empiezas a desarrollar también hábitos funcionales para poder calibrar tu enfoque. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo a lo largo de estas ocho semanas? Lo que vamos haciendo es desarrollar hábitos que te permitan lograr tu mejor versión. Y esos hábitos tienen que ver con calidad de pensamiento, tienen que ver con meditación, tienen que ver con revisión de procesos. O sea, no nada más es la parte holística, sino también la parte procesal, que es de lo que tú estás haciendo, no te estás siendo productivo, ¿no? Ese es un rubro, yo uso una de los temarios, se llaman mudas. Las mudas en japonés significan desperdicios. Ajá. Entonces, las mudas del vendedor, pues tiene que ver con toda la parte del tiempo. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos, no? Por no estar enfocados y por no estar identificando realmente qué es lo que queremos lograr con el cliente. Desde que llegamos con el cliente, lo dejamos todo al azar. Cuando desde el primer momento en el que llegas y conectas con ese cliente, tienes que estar enfocado de cuál es el resultado que quieres. Es más allá de la venta. Porque la venta es una transacción financiera. O sea, le das un bien, un servicio, adiós. Ahí se acabaría la venta. Y no es lo que queremos los vendedores. Tenemos que pensar en desarrollar relaciones interpersonales de alto valor. Qué interesante. Ahora, ¿qué les dirías a todas aquellas personas, muchos emprendedores, gente que esté iniciando, no sé, les dirías, ¿esta metodología se puede aplicar para aquellos, digamos, emprendedores que tú sabes cuando uno arranca un negocio, cuando alguien está arrancando el negocio, pues normalmente tiene varios frentes, ¿no? Es un tonólogo, es el organizador de orquesta. ¿Puede esta persona dedicarle el tiempo suficiente para conseguir aquellas ventas e igual dedicarse a otros ámbitos, incluso hasta temas de producción? Mira, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando emprendemos? Y eso nos pasa a todos. Cuando emprendemos, tenemos una idea muy emocional es menos racional que emocional cuando emprendemos y no nos damos a la tarea de escribir todos los posibles escenarios adversos a los cuales nos podemos enfrentar. Porque normalmente, y eso nos pasa mucho en Latinoamérica, en Latinoamérica nos pasa esa situación. No hacemos una lista de las cosas adversas que nos pueden pasar si es que emprendemos. Porque estamos muy confiados de que, no, hombre, nos va a ir muy bien. Sí, pero el éxito del oriental es justo también anticiparse como si fuera un tablero de ajedrez a las posibles situaciones que puedan pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cuando estás emprendiendo es una lista de aquellas todas esas cosas adversas a las cuales te puedes enfrentar? Bueno, pues las tienes presente, pero construyes desde ese momento la solución. ¿Cómo te vas a comportar y cómo vas a poder actuar para regresar a tu centro que tiene que ver con ese emprendimiento valioso que tú tienes? Eso mismo también lo hacemos en el emprendedor cuántico. ¿Qué pasa si me dicen 10 personas que no? Bueno, pues reviso esto, me concentro en energía, refuerzo mi speech, y entonces regreso y vuelvo a buscar esas 10 personas. Lo mismo pasa en el emprendimiento. Pero normalmente lo dejamos ala y se va. Y esto es triste. Aquí en México es muy común también. No, pues ahí se va, ¿no? Así está bien. Pecamos de confiados. Entonces, tienes que tener toda esta proyección para saber cómo comportarte, cómo actuar, y que no baje tu entusiasmo. Porque, ojo, una adversidad no significa que baje tu entusiasmo. Cuando yo estoy dentro del movimiento Scout, y siempre hablamos de la famosa ley 8, el Scout ríe y canta aún en la adversidad. Así también tiene que ser un emprendedor. Qué maravilla. Bueno, qué interesante este tema de estar en constante, digamos, medición, ¿no? Porque también es, tú lanzas ciertas hipótesis, las ejecutas, pero si las dejas ahí, y no mides que está funcionando bien, pues no hay, digamos, esa retroalimentación para crecer. Mi querido César, valiosos tus comentarios. Y, bueno, estoy segura que del otro lado nos van, están curiosos de saber dónde encontrarte, dónde conocer más de toda esta metodología, de los servicios que está dando también la asociación. Así que comentanos, sitio web, redes sociales, en fin. Claro, por supuesto. A mí me encuentran principalmente en la red de la gente como César Alexander Lara. Alexander es mi apellido. Para que también, este, si les aparece otros, Alexander, Alexander Lara, bueno, nada más tengo Alexander Lara, porque existen César Alexander Lara González y Rodríguez y otros apetitos, ¿no? O sea, me encuentran como César Alexander Lara. Y la Asociación Internacional de Ventas, bueno, pues también nos encuentran en Facebook, en Instagram, en este LinkedIn como Asociación Internacional de Ventas. Estamos por estrenar página web. Estamos relanzando la página web, pero estamos como ivelatam.com. Ahí puedes agregarte. Ahí viene también un botón ahorita que te puede enviar a la información de las membresías. Déjame te digo que a un año, pues además de que hemos crecido en plantilla de embajadores, además de que hemos dado por lo menos un live semanal, además de que hemos ya construido cuatro programas exitosos a nivel internacional. Tenemos liderazgo comercial 5.0, tenemos distribución comercial 5.0, tenemos también lo que es CAM 5.0. Somos la empresa que estamos enarbolando también esta parte de humanidad y tecnología de la mano, porque las ventas son humanas. Así es. Sí, pero sí. Y con eso nos quedamos, con las ventas humanas. Pero antes de despedir, no sé si algo no te pregunté y que tú quieras compartir con la audiencia que estamos cerrando el programa. Pues bueno, principalmente agradecerles que por favor nos busquen, que se acerquen, que comenten nuestros contenidos. Se fue el audio, mi querido César, se nos fue el audio. El audio internacional de ventas, seguramente los contenidos que te apoyen en esos contenidos para que lleguen a más personas a transformar su vida como vendedor. A lo mejor no quieres ser vendedor cuántico, no te preocupes, también vamos a tener certificación de gerente de ventas, también vamos a tener certificación internacional de coaches de ventas. Una cosa es el coaching normal y otra cosa es el coach de ventas. Entonces tenemos todos estos programas, Train the Trainers, también tenemos todo lo que es ahorita el camino vendedor automotriz 5.0, tenemos también el vendedor inmobiliario 5.0. O sea, estamos muy, muy enfocados a dar soluciones a todos los nichos, porque habemos demasiados expertos que justo enriquecemos ese contenido. ¡Qué genial! ¡Qué interesante! Y bueno, echa la invitación, mi querido César, pásame todos los enlaces que quieres que ponga en las notas del programa para que todos aquellos que quieran unirse a este movimiento, esta asociación que busca promover de manera humanística el tema de las ventas y más, pues, se unan, ¿no es cierto? Así que, bueno, gracias nuevamente, César, y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, y por estar ahí del otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para terminar la semana con un segmento del videoblog, ya saben, súper interesante, así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.